Hola que tal apreciados amigos seguidores de Facebook de Mundo Hispánico, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara como siempre dándoles noticias, información de muchísima interés para toda nuestra comunidad y pues quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día, espero que hayan tenido un maravilloso fin de semana hoy quiero hablarles sobre el caso de un hispano, un hispano de 47 años que con su noviecita de 21 bastante diferencia la edad ¿verdad? pues resulta ser que ellos se dedicaban a la venta de drogas al por menor al menudeo como le llamamos ahí en Latinoamérica y una gringa, una mujer gringa de 47 años les compró heroína resulta ser que esta mujer tuvo una sobredosis y pues desgraciadamente falleció esto fue en el 20 de octubre del año pasado cuando la mujer, bueno llamaron al 911 para reportar que había una mujer que había tenido un paro cardíaco, cuando los padres de médicos llegaron lograron resucitarla un poco, lograron restablecer su pulso, la llevaron a un centro médico lamentablemente murió poco después, de hecho unas horas después y pues la sometieron a una autopsia, al final las autoridades cayeron en cuenta de que había sido una sobredosis de drogas y no un infarto, empezaron a investigar la mezcla de la droga que había tenido de heroína con metanilo, etcétera y se dieron, cayeron una conclusión de que había unos narcos que vendían el menudeo le montaron vigilancia y pues en febrero del año pasado por fin las autoridades arrestaron a esta pareja a este hombre y a su noviecita y pues los acusaron de homicidio, no homicidio involuntario tampoco los acusaron obviamente de asesinato en primer grado porque se supone que la idea no era matarlos sin embargo es muy inusual este tipo de casos, de hecho por lo menos esto ocurrió en Carolina del Norte es el tercer caso que tenemos registrado donde se enjuicia o se va a procesar a alguien por el asesinato de otra persona por sobredosis, generalmente los que acusan son los narcotraficantes y a los que encuentran drogas, ya sea por distribución de drogas o por posesión ilegal de drogas pero muy rara vez se enjuician a alguien por asesinar a otra persona al venderle una droga así es que yo creo que las autoridades planean con este tipo de procesos mandarle un mensaje a los narcos y bien hecho, la verdad es que bien merecido tienen porque no, o sea, todo el mundo sabe que eso es ilegal y el que lo hace no es un error inconsciente sino que a propósito lo hace a sabiendas de que eso genera dinero, obviamente dinero fácil y pues esas drogas generalmente llegan para las escuelas, a los parques, a los nikes o a los cines donde muchas veces son pre frecuentados por menores de edad y al final es veneno puro que termina costándole la vida, enviciando, haciendo adictas a las personas y matándolas como en el caso de Sheila que fue la persona esta que murió allá en Carolina del Norte una historia muy triste que pues esperemos que le mande un mensaje fuerte, contundente a toda la gente que se dedica a este tipo de mafias, verdad gracias por haber estado conectado a mi Facebook Live de ahora por favor compartan este video soy su amigo, su reportero Mario Guevara recuerde, lo veo primero aquí, por favor no dejen, déjenle saber a sus amigos familiares que en el mundo hispánico tenemos mucha información de interés para nuestra comunidad hasta pronto